Líderes comunitarios fundaron la Asociación de Protectores de la Tortuga Golfina del Golfo de Fonseca y el venado Asprotogolbe, junto con voluntarios nacionales y extranjeros rescatan y protegen especies en peligro de extinción. En el marco del Día Mundial de las Tortugas en este pequeño lugar se crea conciencia sobre las amenazas contra la población de tortugas y difunden formas de conservar a estos reptiles. Pese a que llevan ocho años trabajando para evitar que la tortuga golfina se extinga, los vecinos del venado no reciben ninguna ayuda del gobierno. La única organización que les ha atendido a la mano es el programa de pequeñas donaciones, el cual aporta 50% de los fondos que necesitan para el proyecto. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de las 300 especies de tortugas que existen en el mundo, al menos 129 son vulnerables, están en peligro de extinción o están en peligro crítico en actualidad. Con información de la Oficina Antegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.